Y es de esta forma como los habitantes de Cantón San Francisco en el municipio de San Simón tienen que trasladarse para poder cruzar al otro lado para vía El Rosario. Como en el invierno se está trabajando, haciendo los cultivos, las milpas y pasan todos para allá, para allá y para acá, pues son como unos 35 agricultores que viajan para al otro lado a trabajar. Esta es la travesía que los agricultores realizan a diario para poder llevar el sustento a sus familias. Y aquí en este cable se pasan diariamente, en la mañana, en la tarde, cuando vienen, cuando van las cosechas, pues también las pasan aquí por este cable. Y cuando ya están ellos recogiendo las cosechas, nomás traen los tercios de maíz y las bestias están a este lado para transportarlos de aquí a sus hogares, a sus casas. Por años, esta situación ha representado un gran peligro para los habitantes tanto de San Simón como de los municipios aledaños. Hace como unos seis años, como unos seis años de que a un muchacho y él estaba pasándose para allá cuando había dos cables. Él se pasó para allá y dice que le olvidó el machete que llevaba para allá y se quiso regresar de allí. Ya no pudo regresarse y allí se ahogó. Don Francisco es un docente que por 13 años ha cruzado el río en Garrucha, arriesgando su vida para poder llevar educación a los niños y niñas en una escuela de Villa El Rosario. Muchos estamos también trabajando en el área formativa. Soy maestro de acá, de la Serapio Ponce, de Villa El Rosario. Si yo le digo al huracán Mich, aquí estuve, allá estaba al otro lado, se me tocaba que pasar acostado para ver que no me alcanzara el agua. Pero bueno, la necesidad, tenemos que hacerlo y no hay de otra. Por su parte, el Edil de San Simón dijo que se han hecho gestiones. Sin embargo, no han recibido respuestas favorables. Vino la ministra Chichilco, yo le hice énfasis de la misma situación y ella me dijo que ya teníamos el proyecto allá y que no podía hacerse el mismo proyecto tan cerca. Así que esa es la situación con esta gestión, no se ha logrado llegar, pero espero, y le hago el llamado al Ministerio de Obras Públicas, si hay algo que dejaron allí los antepasados, aquí lo podemos usar. Desde Cantón, San Francisco, con imágenes de Johnny García y edición de Dorea Argueta para Noticiero Telemás, informó Lisette García. Gracias.